Que la verdad que traía esa cantidad de marihuana y si bien venía camuflada entre bolsas de yerba cargadas a granel, tampoco estaban demasiado camufladas, solamente era una capa de bolsa de yerba y ya podía dar con la cantidad de droga que traía adentro. ¿Se sabe cuál es el número de cantidad de droga? Porque primero se hablaba de 10.000 kilos, luego bajó a 4. Nosotros ayer en contacto con la gente que estaba trabajando, que si bien la información era escasa porque el fiscal no había llegado, porque estaba todo bajo el secreto de sumario, pero ya se estaba manejando el número de un aproximado entre 7.000 y 10.000 kilos. Te cuento, eran más de 3.000 panes y después había marihuana cargada a granel en bolsas de consorcio. Tienen que haber sido aproximadamente 4 bolsas de consorcio cargadas a granel, envueltas con cinta y unos paquetes realmente grandes. No lo común que nos ha acostumbrado a ver a través de los medios de lo que es un pan, sino paquetes grandes que estaban embaladas de esa forma. La investigación es íntegra desde la provincia de Córdoba, es una investigación de la Policía Federal de la Atención Albel Bill de Córdoba, como te dije. Es una investigación que nace desde allá, ellos hacen el seguimiento del camión, de este cargamento. Según lo que nos mencionaban, aproximadamente hace un año que venían trabajando en estos cargamentos que llegaban. Y lo que nosotros no desconocemos y no pudimos saber es que por qué eligen el punto sauce de luna para interceptarlo. Si te imaginás una ardua tarea de enumerar la inmensa cantidad de panes y pesarlos, era muy difícil que podamos tener acceso a esa información en ese momento. ¿El camionero de dónde es? El camionero, que era el único ocupante del camión, era oriéndolo de la ciudad de Villaguay y también el camión. ¿Se trata de un vehículo con dos acoplados? Es chasis, sí, sí, chasis y acoplados, exactamente. Y de principio, bueno, encuentran parte de la marihuana en el acoplado y después, que en ese momento sí, ya, o sea, nosotros tuvimos acceso, o sea, pudimos conservar las tareas completas. Fue cuando descubren el acoplado, le sacan el toldo y solamente con meter la mano dentro de las bolsas de yerba, logran tocar los paquetes de marihuana que ve debajo como para ya corroborar de que había más droga en el acoplado. O sea, ni siquiera necesitaron descargar las bolsas para saber. Sí, 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 sí.